Hola pues muy buenas tardes, verdad, y buenas noches a todos los amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras. Espero que se encuentren bien en sus casitas o en su trabajo también, verdad, porque hay unos que van a trabajar y tal vez otros no, porque como veces tal vez no pueden ir a trabajar, verdad, por lo que estamos y espero que se encuentren bien con esta, pues, cuarentena, verdad, que estamos, porque ya estamos algo desesperados para salir, pero por la salud, pues, uno hay que evitar, verdad. Entonces, pues, a lo que yo les traigo, es una curiosidad, que a mí se me acabó el alcohol gel, verdad, y uno siempre tiene que tener eso que no le tiene que faltar, pues, entonces yo fui a comprar el bote de alcohol, pues, este, yo el día que yo lo compré, verdad, me lo trae para la casa y me eché en las manos, porque como venía de comprarlo, y me desinfecté, pues, entonces yo me echaba así en las manos y sentía bien raro, aquello oligoso, y ya cuando se secó, lo sentí pegajosa, bien pegajosa las manos, y yo dije, porque me quedan pegajosa las manos, pues, entonces mi curiosidad, pues, hoy la quiero hacer, verdad, como decir, no igual como este, porque este no sé, verdad, como lo hayan preparado, pero yo quiero preparar uno aquí en casita, como podemos ver, me quedan pegajosa, entonces quiero hacer uno como similar, a ver cómo me queda, compré gel o gelatina, como le llaman ustedes, para el pelo, y compré un bote de alcohol, pues, ahora voy a hacer esta, verdad, me voy a lavar las manos, o sea, Cindy, que usted quiere salir de una duda, si, yo quiero salir de una duda, y ahorita, pues, lo voy a hacer, verdad, la tiene y quiere salir de eso, yo quiero salir de eso, ahorita voy a mezclar aquí, le voy a poner un poco de gelatina, esto, y antes de todo, verdad, yo fui a comprar este, y me eché en las manos, y no me quedó pegajosa, entonces, le agregué alcohol, a la gelatina, pues, ahora lo vamos a menear aquí, lo vamos a mezclar bien, verdad, y vamos a ver, tengo esta duda, verdad, de la curiosidad que estoy aquí, pues, usted es bien curiosa, ay, yo sí soy bien curiosa, o sea, o sea, que usted quiere compartir su curiosidad con todos nuestros amigos, su duda, yo quiero compartir con ustedes, verdad, mi curiosidad, a ver qué tal, cómo me va, y a mí siempre, pues, me gusta compartirlo con ustedes, estos son los datos curiosos de Cindy, para que la vayan conociendo, como podemos ver, aquí tengo ya, siento que me quedan, igual, y el aroma, es el mismo que el que compró primero, no, no es, no es igual, porque, no sé, se le quita, bueno, es que todo se le quita ligero, el aroma, como tanto este, como el que yo he hecho, ajá, o sea, que los está comparando, que casi le quedó igual, ajá, solo que, ligerito se va el aroma, y le quedan pegajos a las manos, o sea, igual, ajá, igual, pero, cuesta un poquito, que se seque más rápido, igual que este, y cambio, este que yo compré, ahora se puede lavar, ligero, verdad, seca, seca, ligerito, ahora me voy a secar las manos, y me voy a agregar el otro gel, alcohol gel, es este, pues aquí lo tengo, verdad, ya, quitad mis manos, pues hoy me he hecho, y como podemos ver, miren, ya se me está, secando las manos, ¿por qué? porque este es el, bueno, para mí, verdad, siento que es más original, este, verdad, que este, pero, en este sí, me quedé con esa curiosidad, ¿no te sentís a gusto con esa compra? no, no me siento a gusto, bueno, un dato curioso aquí de Cindy, entonces, lo dejamos a criterio de cada persona, verdad, correctamente aquí, pues ya se lo mostré, mi curiosidad a ustedes, verdad, y nos vamos despidiendo entonces Cindy, nos vemos en el próximo video, esténse siempre pendientes, verdad, y saluditos ahí para todos, y muchas bendiciones para todos allí, para todas y todos, estén el pendiente de los videos, porque a Cindy le gusta compartir sus curiosidades, nos despedimos, bendiciones a todos, y nos vemos en el próximo video,